Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra. Nosotros los boyacenses, gente de tradición, con la peinilla en la cintura y en la mano el azadón. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo cargo una ruana hecha en el viejo telar de mi casa. Nosotros los boyacenses somos gente pujante, que tenemos una gran riqueza y un departamento muy hermoso. Boyacá, tierra pujante, gente amable, gente bonita. Guayatá, presente en este aniversario de Boyacá. Esto dijo el armadillo, subido en el arboloco, apuren por el almuerzo porque el desayuno fue poco. Me siento orgullosa de ser boyacense. ¡Gracias! ¡Gracias!